El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Próximo campo de batalla, la autocustodia y la soberanía monetaria. Y esto ya viene de tiempo, fijaos, ETF de bitcoins, se aprobaron en enero de 2024, se pierde la autocustodia. Y la soberanía monetaria. ETF de bitcoins como refugio de valor. Pues esto es autocustodia, el verdadero problema, ¿vale? Que todo el mundo cuenta sus historias, pero la autocustodia la va a hacer Coinbase, ¿vale? Aquí no vas a autocustudiar los ETFs, sino que Coinbase la autocustodia. Este CEO de no sé quién, esto en diciembre, ETF será la puerta de entrada para la autocustodia de bitcoins. El ETF es una oportunidad para que las personas se acerquen al bitcoin real. Es una oportunidad para que las personas con pasta que se las suda tener las llaves, porque los ETFs están a nombre de empresas, necesito saber de qué, con lo cual les da igual, nadie se lo va a quitar. Bueno, pues tengan ahí los bitcoins. Y además, como no se fidan de ellos mismos, que los custodie Coinbase, que para eso está. ¿Vale? Autocustodia también. O sea, la autocustodia es la clave. Ahora llega aquí la historia. Hacienda. Españoles optan por autocustodia para escapar de Hacienda. ¿Vale? El plazo para presentar el modelo 721 es suficiente. Debido a la presión gubernamental, los inversionistas han optado por ejercer la autocustodia. Por comenzar a ejercer la autocustodia. Estrategia para la obligatoriedad informativa de esa nación. Claro, tú no tienes nada en el extranjero, lo tienes en tus propios monedores. Los tenedores de Bitcoin y otras criptos optan por custodiar sus propios activos mediante monederos de autocustodia o, bueno, o hardware fríos. Con lo cual, pues los usuarios que tengan más de 50.000 euros en activos bajo custodia de una persona o entidad que no está sentada en el país, deben de declararlo. Como tienes un monedero de autocustodia, no declaras nada. Bueno, pues ya está. La autocustodia, hasta aquí la historia, ¿vale? Autocustodia. Otro problema. Y luego llega en España y Argentina, marzo, se preguntan si optan por la autocustodia de Bitcoin. La presión gubernamental está obligando a los usuarios a pensar en alternativas. Claramente. O sea, salvo que tengas un exchange, un sitio, una web o una empresa que te dé un rendimiento interesante por encima del 3% de tus Bitcoins, si no te da nada, autocustodia sí o sí. Ahora no seas lerdo. Pero autocustodia sí o sí, ¿vale? O sea, para evadir los controles y las vigilancias del gobierno, autocustodia. Esto en Argentina, en España y en cualquier sitio donde el gobierno se un poco toca pelotas. O sea, todo el mundo. Unos sitios más, otros sitios menos. Autocustodia. ¿Vale? Aquí tenemos la CNMV, la CNMV, aquí todo el mundo vigilando. La autocustodia brilla en España como una alternativa, claro. Lo tengo en mi monedero. Punto. Vale. Dice, la abogada no sé quién, con independencia de que sean cuáles frías o calientes o un monedero, un software, si las llaves privadas, si la persona tiene las llaves privadas de la cartera, esos activos no están en el extranjero y se deben de declarar en el 714, que es la declaración del impuesto de patrimonio. Ya está, estaría bien. Tienes ese patrimonio, perfecto. Pero ahora llega aquí lo de ahora. El FBI presenta argumentos sólidos a suporte de la autocustodia de Bitcoin. ¿Vale? La autocustodia de Bitcoin ante la avanzada de Estados Unidos. Que es un poco donde estamos viendo la... El tema es, el problema es el siguiente. El problema es, tenemos los... El FBI y demás sitios con la censura de transacciones. La censura de transacciones. Eso es lo que a nosotros nos acojona. Pero claro, te pueden... Dicen, no, es que van a censurar transacciones clarísimamente de terroristas. ¿Vale? Clarísimamente. O sea, se empieza a censurar a terroristas y se acaba censurando, que te doy a saber a quién. ¿Vale? Estados Unidos, país que dirige esfuerzos contra wallets de autocustodia, abiertó a los usuarios de usar los exchanges sin CAIC y provocó la salida de monederos de su territorio. O sea, muchos se están yendo de Estados Unidos. O sea, el problema es que ahora se está atacando el software. Claro, entonces un software que hacen un copia ficheros y dicen, no, usted no vigila el copyright, pues le meto en la cárcel porque no sabe qué copia ficheros está copiando. Acojónate. O sea, cualquier día meten en la cárcel al tío que hace el sistema operativo. Copypaste. Bueno, pero si ese copy y ese paste es de una canción de Taylor Swift y usted no ha comprado sus derechos, ese copy está mal. A tomar viento al tío en el puto trullo. Bueno, ahí está la historia. Vale. Avanzada coordinada en el país norteamericano con tal el ecosistema Bitcoin preservan la privacidad de los usuarios. Servicios que preservan la privacidad de los usuarios. Porque estos servicios promueven el lavado de dinero, claro. Y otras muchas cosas. Pero es que el tema es que el lavado de dinero siempre se ha hecho con bancos y con dinero en efectivo y en otras múltiples formas. O sea, es que el dinero controlado en criptos es fácil de controlar. Claro. Es que aquí hay la historia. Complicado. En el caso de Samurai, una wallet con múltiples herramientas de privacidad, a ver, tenían un sistema parecido al Torchain, que era combinando transacciones. Entonces eso me parece a mí que va a desaparecer. Bueno, apresó a los dueños de Samurai y los acusó de conspirar para permitir el blanqueo de capitales y para apelar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Vale. Incautación de los servidores Samurai Wallet. Bloqueo inmediato en Estados Unidos de la página web. Retirada de la aplicación Google Play. También imagino que Apple Store. Y luego tenemos la alerta a los usuarios de usar servicios que no cuenten con un protocolo que hice empleado para identificar a las personas. Los usuarios pueden ser víctimas de perturbaciones económicas. O sea, básicamente, si incautan tu pasta y no está identificada tu pasta en ese sitio, pues te has quedado sin pasta. O sea, que te la puede robar un hacker o te la puede robar el FBI. De puta manera. Entonces, otros monederos se piraron. Y dice, la organización Finish Wallet aseveró, puso en duda cuáles entidades son servicios de transmisión de dinero. En realidad, todas. Todos los que transmitan bitcoins. Cualquiera monedero de bitcoin, desde el Bitcoin Core, es un servicio de transmisión de dinero. ¿Cuándo lo atacarán? La comunidad de bitcoin se ha unificado en una sola voz, clama por la autocustodia como única alternativa a lo que hace frente a la guerra a la privacidad. Aquí habla de que ese país, en voz del FBI, está promoviendo buenos argumentos a favor de la autocustodia. Pues sí. En reacción directa a las advertencias del FBI de evitar el uso de chain y plataformas sin KIC, lo enfatizó que se trata de una alerta que merece la pena ser tomada en cuenta. Eso ya. Que el FBI, dice, ellos mismos van a robar el dinero cuando ataquen los servicios de custodia que no cumplan las normas. Con lo cual, te autocustodias. O sea, el FBI te está diciendo, ojo, voy a ir aquí. Si no estáis identificados, la pasta que hay ahí, me la quedo. A tomar por culo. ¿Vale? Dice, los usuarios se pueden quedar, dice, de acuerdo con el FBI, los usuarios se pueden quedar sin su dinero si los organismos de seguridad de Estados Unidos allanan e incautan fondos a una empresa que no emplee el KIC. ¿Vale? Los usuarios deben de hacer sus deberes con Bitcoin. Aplicar la autocustodia. No se sabe cuándo irán cerrando puertas y cuándo se volverán a abrir. Porque tiene toda la razón. Totalmente. El FBI, al final, dice, o los tienes identificados o me los quedo. Así que tú eliges. Con lo cual, autocustodia. Dice, otro Bitcoin salió al paso al venerar la autocustodia ante la avanzada estadounidense. En X aseveró que las autoridades estadounidenses perseguirán la custodia personal de Bitcoin porque necesitan controles de capital para ejecutar la represión financiera. O sea, que la autocustodia será la siguiente ataque. Dice, la autocustodia del Bitcoin ampliamente adoptada y utilizada como herramienta de privacidad presenta una amenaza asistencial. Porque ningún país puede acceder a los Bitcoin autocustodianos. Es la vía de escape a la presión regulatoria. Ni el gobierno de Estados Unidos ni ningún país puede acceder a los Bitcoin de una persona a menos que tenga las llaves privadas del monedero. lógicamente. Es el usuario el que tiene la autocustodia. El usuario tiene la soberanía de su dinero si cuenta con las llaves privadas criptográficas en donde tiene almacenadas sus monedas. Estas llaves son frases únicas en un orden concreto. Las wallets de autocustodia y bien en caliente con conexión en internet o en frío son previstas por empresas y organizaciones. Existen ejemplos claros en el caso de las wallets frías en caso de monederos calientes. Pues ya está. Sabemos lo que hay. Nosotros el software es Electrum. Las empresas a diferencia de usuarios de Bitcoin sí pueden ser una clara odiana para Estados Unidos y cualquier país. Porque las medidas estatales impactan directamente en sus operaciones y en sus usuarios. O sea que hay que tener claro autocustodia como es. Si las autoridades deciden retirar el patrón de acción que deciden repetir el patrón que siguieron con Samurai Wallets es posible que logren deshabilitar los servidores de otros monederos de autocustodia se generen errores en la plataforma y saldos a ceres. Con lo cual acójónate. El dinero todavía es recuperable si tienes las claves. Incluso si los servidores fueron desconectados. O sea tú tienes que tener esto, las 12 palabras y además en este orden. Para evitar el mal momento producto de una confiscación estadounidense de otra acción es la implementación de un nodo Bitcoin que permite a cualquier persona tener un auténtico control. Autocustodia y tu propio nodo. Primero autocustodia y segundo tu propio nodo. Acojónate. Dice el creador dice algo vale decir que ya había planeado Satoshi Nakamoto hace más de 15 años cuando señalaba que la privacidad de los usuarios se podía preservar interrumpiendo el flujo de información y manteniendo las claves en el anonimato. que es una información que vincula en la transacción con un individuo. O sea que los pasos son muy claros autocustodia y tu propio nodo. Estamos viendo normativa de autocustodia en Bitcoin en Estados Unidos en Estados Unidos la ley fue aprobada en el Senado de Oklahoma o sea que sí que puedes tener Bitcoins de autocustodia en Oklahoma y están protegidos por la ley. Dice fue aprobado por el Senado de la Cámara de Representantes del Estado de Oklahoma un proyecto de ley para proteger los derechos fundamentales de los usuarios de Bitcoin. La ley garantiza el derecho al autocustodia de la moneda digital la minería Bitcoin la ejecución de un nodo completo y la libertad para comprar y vender e intercambiar activos digitales dentro del Estado. Pues chico en Oklahoma que salen las películas de vaqueros te compras un rancho y ahí autocustodiar tus Bitcoins te montas una central fotoeléctrica esta fotovoltaica y a custodiar tus Bitcoins allí. Así que la importancia de la aprobación de este proyecto de ley aunque el camino hacia su aprobación no fue sencilla el apoyo de la ciudadanía fue importante es un momento crucial para Bitcoin en los Estados Unidos y tenemos que garantizar los derechos fundamentales. Hay suficientes razones para apoyar la legislación después de los intentos de atacar la autocustodia por parte de las autoridades el freno a Samurai Wallet y el FBI que pide el KIC está claro los otros estados son Ohio Carolina del Sur y Mississippi las normativas están destinadas a promover los derechos de las personas esto es igual como el derecho a las armas así que el FBI marca el camino autocustodia y tu propio nodo Bitcoin y si no al tiempo un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas